hola 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 qué tal muy buenas este es un nuevo vídeo en ruta del canal de mv estoy saliendo del polígono el plaz la localidad localidad de alcáceres quería hacer una reflexión antes de nada pero bueno creo que mejor la advertencia habitual que es la de que no se manipula absolutamente nada en marcha ni siquiera sé si está grabando hay alguna vez que ya os puedo decir creedme que ha fallado la grabación y no me he enterado así que por eso algunas semanas pues falta el vídeo de ruta pero bueno el caso es que qué es lo que tiene no hacer absolutamente ningún caso ni al dispositivo de grabación ni nada de nada de nada no se manipula nada en marcha ni se enciende ni se para ni nada parecido dicho esto dicho esto vale correcto dicho esto vamos a comentar algo acerca de los combustibles sabéis que en francia pues tienen una liada muy importante acerca de pues eso la cuestión energética además de la revalorización de los salarios en función del ipc etcétera 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 es complicada la situación y esta es la situación que quiere que quiere ese señor que invade otros países de todas formas esta situación es una situación que ya sabíamos que podía llegar a suceder y me explico desde hace mucho tiempo estamos avisados de que va a haber que iniciar una transición energética que no podemos seguir quemando combustibles fósiles pero es que además también estuvimos avisados de que esos combustibles fósiles están proporcionados por tiranías fijaos fijaos rusia de facto una tiranía catar etcétera etcétera tanto arabia saudí con familias perpetuándose etcétera 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 y esto no es nada bueno esto no es nada bueno para las democracias y para los lugares donde se pretende llevar una vida entre iguales entre iguales se da la circunstancia de hecho estuve hablando con un compañero de bueno iba a deciros el nombre de la empresa pero no no os la digo no porque no no merece la pena que tenían orden de llenar los depósitos de combustible aquí en españa debido a que están a precios más asequibles que en el resto de europa donde están imposibles algo se habrá hecho bien en estas circunstancias cuando algo se habrá hecho bien cuando es que estoy dudando porque aquí hay una circunvalación hace mucho 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 tiempo que no vengo por aquí y si es es así es por aquí muy bien algo se estará haciendo bien cuando estamos en mejor situación que otros países de europa el otro día bajo la luz se quitó el tope que se ponía al en el mercado mayorista por el por el precio del gas porque estaba en unos valores bajos evidentemente subirá en cuanto haya más demanda subirá tenemos que ir a 30 por hora por esta zona así que vamos a 30 por hora ningún problema cuando han puesto estas señales es porque han considerado que es la velocidad correcta porque puede haber pues mucha puede haber gente puede haber circunstancias que así lo obligan nunca nunca me quejaré de esto porque cuando alguien lo ha puesto es porque trabaja para para colocar los límites correctos bien como os decía como os decía aquí en españa ahora mismo tenemos probablemente el precio de combustible gasóleos etcétera más bajos de europa tenemos probablemente también la luz más con el precio más bajo de europa y claro la pregunta es hasta cuándo hasta cuándo va a durar esto pues yo creo que no va a parar fijaos me da la sensación yo soy un humilde ciudadano no tengo más información que nadie evidentemente ni mayor formación que nadie pero creo que que esto no se va no va a volver a los valores previos a siquiera la pandemia vale porque pues porque todos estos sátrapas estas tiranías que son dueñas de la distribución de los combustibles fósiles han olido sangre y saben que pueden hacer mucho daño eso ya lo sabían pero saben que pueden hacer mucho daño y salirse con la suya por eso es tan importante que este señor que invade países en europa no se salga con la suya soy antimilitarista estoy en contra de todo tipo de violencia pero ciertamente a veces hay que plantarse duela lo que duela y sea como sea porque depende depende nuestro modo de vida de ello depende nuestro modo de vida de ello en lo que afecta al sector del transporte que es en lo que a principalmente quiero referirme pues no vienen buenos tiempos no vienen no vienen buenos tiempos porque hay muchas ocasiones en las que no se puede repercutir el alza no se puede repercutir el alza aquí tengo que parar porque hay veces que aunque tienen un stop se lo saltan y prefiero parar antes que tener un problema es triste pero es así y va a ser difícil en el sector del transporte precisamente por eso porque no se puede llegar a repercutir todo y eso es un problema que ya llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo pero es que también desde hace mucho tiempo estamos avisados de que en algún momento la transición energética iba a ser dura iba a ser difícil complicada traumática y no hemos hecho caso no hemos hecho caso hasta que la situación nos está estallando en la cara con eso que quiero decir pues no se ha hecho caso a los vehículos impulsados por hidrógeno vehículos siempre hablo de transporte eléctricos aunque sí en el reparto corto sí que se están utilizando muchísimo pues estoy viendo muchos pero en el transporte por carretera pues no tampoco se está haciendo caso a mandar el máximo número posible de mercancía a través de tren que sí que eso nos afecta eso es malo pero bueno yo ciertamente también entiendo que el planeta no da más de sí no se llegará un momento que será todo tan traumático que desembocará en una en una rebelión absoluta porque es que me da la sensación de que va a llegar porque es que no estamos haciendo caso en españa tendríamos que tener ahora mismo según las previsiones un 25 30% de vehículos eléctricos dentro de tres cuatro años todos los fabricantes han dicho que van a dejar de fabricar vehículos con motor de explosión porque simplemente las normas anti contaminación y las normas legales no lo van a permitir y se sigue sigue siendo muy testimonial la venta de vehículos eléctricos el tema de cargarlos y todo esto sí es un problema es un problema y probablemente no se hayan acometido las infraestructuras que serían necesarias para ello pero bueno el caso es que entre unos y otros el planeta sigue enfermando en todo caso paciencia compañeros la situación no es fácil pero no tiene pinta de que se vaya a hacer más amable con el tiempo así que creo que estamos en momentos de incertidumbre como toda la ciudadanía pero además afectados en un sector al que todo esto valga la redundancia le afecta más que a otros así que que nada será cuestión de de ver de ver cómo lo podemos cómo lo podemos hacer es difícil es difícil a ver vamos a ir por aquí correcto correcto muy bien sí es que no creáis que hay veces que todo esto se complica tanto hacen salidas y tal que cuando llevas un tiempo sin ir por los sitios te das cuenta que que bus que se va es un poco perdido y estoy en una zona muy próxima valencia muy muy próxima pero bueno lo dicho espero que que os haya interesado el vídeo y que sirva como reflexión para para que pensemos que se está haciendo lo posible pero que es la situación rebasa esos esfuerzos así que creo que creo que ha llegado el momento como sociedad de poner un poquito de entre todos de nuestra parte e intentar que esto que nos ha costado tanto de crear una sociedad libre de iguales en la que con generosidad se ayuda a los que más necesitan o por lo menos se intenta creo que eso es lo último que deberíamos dejar perder saludos y os emplazo en los siguientes vídeos sin más sin más parece que va a llover y 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 Gracias.